hola hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de youtube el rincón de noé hoy os enseño cómo decorar este soporte de artemio que simula una tabla de corte para la cocina pero cada vez es un atril para tener a mano tu libro de recetas de cocina tu ipad vamos lo que quieras si te gusta tomo siento porque comenzamos lo primero de todo es conseguir este soporte yo como siempre os dejaré enlace de este producto y los demás materiales que utilizaremos en la cajita de información yo voy a pintar mi soporte soporte con tiza o sea pintura de acabado tiza de color coral porque he elegido esta servilleta vamos a dar dos capas dejando bien secar entre capa y capa y continuaremos decorando ahora que lo tenemos pintado mirar qué color tan chulo el color coral de artes de cor en acabado tiza vamos a utilizar la técnica de la vela esta técnica consiste en frotar una vela en todos los cantos y esquinas de nuestro soporte y haremos también unas pequeñas rayitas dentro de lo que es el soporte para que cuando apliquemos la segunda capa de color y la vayamos a lijar el decapado que queremos crear se quede mucho mejor cuando hayamos acabado de poner la cera vamos a aplicarle pintura child paint de tono humo de artes de cor por toda la superficie solamente le daremos una capa cuando esté bien seco y con ayuda de una lija vamos a lijar todo el soporte como veréis y podéis comprobar si ustedes la técnica la de la cera por aquellas zonas donde la hemos pasado es más fácil levantar el color humo que hemos dado entonces este decapado queda muchísimo mejor ahora vamos a proceder con el decoupage vamos a coger nuestra servilleta y en lugar de recortar con las cifras lo que es la silueta yo me voy a meter las yemas de los dedos con un poquito de agua y voy a pegarle pellizcos de esta manera se queda un corte irregular que queda la verdad es que muy chulo para pegarlo despegaremos las dos capas que llevan y nos quedaremos solamente con la capa impresa de la flor que es la que vamos a decoupar bueno a pegar mejor dicho la vamos a situar sobre el soporte y con cola decoupage y una esponjita vamos a ir dando toquecitos hasta pegarla por completo desde el centro hacia afuera para que no nos queden arrugas y nos quede un decoupage perfecto mientras dejamos secar el decoupage yo voy a coger con el tono coral de artist decor y voy a decorar estas maripositas de la casa artemio que son unas siluetas de madera que están muy muy chulas y las vamos a pintar con una esponjita dando toques sobre ellas ahora que nuestra imagen está seca voy a utilizar una esponjita voy a mojar en el tono coral y en el tono humo y voy a hacerle como una especie de esponjado alrededor de la flor para que quede mejor y se quede mejor integrado dentro de nuestra atril o tabla de corte como lo queréis llamarlo como veis son toquecitos mezclando un poquito a la pintura que le dan una sensación más de volumen y más bonito también utilizaremos un poquito de blanco para darle un poco de luz ahora vamos a coger un pincel tiralíneas que como veis los pelos del pincel son más largos y nos van a ayudar a realizar líneas bastante chulas solamente con un trazado mojamos en pintura blanca y vamos a simular como ramitas en nuestro esponjado lo vamos a hacer en color blanquito para darle más luz y ahora con la misma pintura realizo pequeños trazos sobre las flores y las hojitas en tono blanco para darle más sensación de volumen y por último con el culo del pincel cojo y realizo puntos sobre las ramitas ahora vamos a envejecer nuestro soporte antes hemos dejado secar muy bien la pintura para envejecerlo vamos a utilizar cera y la pátina marrón la favorita de Daikatrade voy a aplicar cera en lo que es el canto de nuestro soporte y voy a aplicar seguidamente la pátina marrón la iremos aplicando por zonas y con un trapito iremos limpiando y difuminando para conseguir esa sensación de antiguo y de relieve hemos dejado la pátina secar muy bien y ahora es el momento de colocar las mariposas que anteriormente hemos pintado y el palito que sujetará nuestro soporte lo pegaremos con cola blanca o con pegamento el que tengáis a mano cuando esté bien pegado ya solo queda barnizar y a disfrutar como habéis podido ver es una manualidad muy fácil de hacer y la verdad es que esta tabla queda muy chula y ocupará un rincón en tu cocina bastante importante si te gustan las recetas de cocina y cocinar vamos bueno espero que me dejes tu comentario, tu like que compartas el vídeo y sobre todo suscríbete a nuestro canal para no perderte nada aquí te dejo algunos vídeos que te pueden interesar nos vemos en el próximo muchos saludos y que tengáis un gran día chao